¡Cármelo! ¡Cármelo! ¡Esto en la RAI no lo ves! ¡Cármelo! ¡Cármelo, tu apóstol! ¡Shhh, suficiente! Mi señora en el mercadito no se hace ningún problema Tan solo por un pesito trae a casa la bolsa llena En el puesto de verdura ella alarga una sonrisa Se emociona el verdulero y la llena de hortaliza Con un pesito cuantas cosas se pueden hacer Con un pesito una pareja se puede arreglar Si desconfiase no sospechase no prego ¡Dásela a mi boca! ¡Otra vez! ¡Cármelo! 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 No sospechase, no preguntase a mi mujer ¡Carmelo! ¡La música que le gusta!